Lucía, directo, ya saben ustedes que cada vez hay más centros educativos que convierten la vuelta al cole de los peques en algo divertido. Los pequeños comparten aula con sus padres y con sus abuelos, aquí los vemos. Y con eso la adaptación es más rápida y sobre todo feliz. Lo hemos comprobado esta tarde en Alaurín de la Torre. Hoy en el Colegio El Pinar los peques vuelven a clase, pero esta vez es diferente. No habrá llantos ni despedidas. Buenos días, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Quién has traído al cole? Hola. ¡Guau! ¡Qué rico! ¿Y mamá? Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Corre a jugar! Hay más trasero del habitual en estos pasillos. Y es que durante toda la semana, padres, madres, abuelos o abuelas serán sus compis de clase. Es muy tímida, ¿ves? Agarrada de la manita. Agarrada, pero tiene unas ganas de venir y no vea. La verdad que con mi gana es espectacular. Agarrada, en el comienzo del curso bien, ¿no? Pero con los papis también se están más llevados. La verdad es que ellos están dentro de la clase y eso nos facilita muchísimo la tarea. Los peques están muy tranquilos, están acompañados por sus familias y ya los veis, están estupendos. Luca, ¿qué pasa? ¿Te gusta estar aquí con la abuela o no? En el cole. ¿Verdad? Yo creo que si esto lo hubieran hecho antes nos habríamos ahorrado más de un llanto hace años. Sí, sí, porque lo pasan los niños mal, las señas y las padres y las abuelas. Yo me iba temblando. Me da a mí que si usted pudiera se quedaba aquí el curso entero. Pues sí, y le ayudaba a las señas, que tienen trabajo. No está mal porque hoy las señas tenéis mucha ayuda, ¿eh? Sí, hombre, esto es un lujo. Cuando los papis no se vayan veremos a ver qué pasa. De hecho, no ha habido ni un llanto. No, no, se ha adaptado súper bien. Es muy cómodo. Además, los papás hacen pequeñas salidas para que ellos se vayan adaptando y la verdad es que está siendo un éxito. Está funcionando muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. ¿Cuál es el tuyo, Iván? Pues mira, el mío está... Está ya tan adaptado que lo tengo fuera de control. Pero el mío está allí. Ah, qué lindo. Ahora llega el momento en el que ya cuando veis que ganan confianza os salís vosotros, ¿no? Bueno, salimos, sí, estamos observando y si en algún momento nos requieren que tenemos que atenderlos por algún motivo, pues nos acercamos, le ayudamos un poco en las necesidades que tengan y nos volvemos a retirar. Y el hecho de que ellos vean ese adulto de referencia que tienen en casa, que participa de todas estas cosas y que están contentos, que vienen felices al colegio, va mostrando al peque poco a poco hace que el niño vaya vivenciando que este sitio es un sitio seguro. ¿Quién está aquí hoy? ¿Papá? ¿Y? ¿Y la Yasha? Bueno, qué suerte tiene hoy Jacob, ¿eh? Pues sí, 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 sí. Está encantado y ustedes también. Sí, yo creo que nosotros más que él porque él es el primer día, el primer momento y está un poco impresionado. Para él ha sido una tranquilidad que esté aquí. De hecho, se lo he dicho antes de entrar. No te preocupes, hijo, que voy contigo a la clase. Nosotros lo que queremos es que los niños se adapten en un proceso lo más respetuoso posible. Entonces, cada familia va a entrar cuando su hijo lo vaya necesitando, lo vaya demandando. El niño que ya esté completamente adaptado, pues las familias se despedirán del alumno y vendrán a recogerlo en su hora de recogida. Incluso a la hora del comedor podrán estar con ellos para que los primeros días de comedor que es en la clase puedan comer con ellos y los niños se vayan adaptando lo mejor posible. Ha sido todo un éxito, tanto por parte de las familias, pero sobre todo porque los niños están bien, están seguros y están felices desde el primer día en el cole. Atrás quedaron aquellos viejos traumas infantiles del primer día de cole. Cada vez son más los centros donde se lleva a cabo esta adaptación más feliz y llevadera para todos. Pues feliz curso a todos, a las familias, a los docentes y por supuesto a esos pequeños.